¡Arte abstracto! ¿Por qué tenéis que hacer los deberes de pintura durante las vacaciones de verano? Y encima son muchos, me duele la espalda. ¡Ayúdame rápido! Mamá, ¿qué es esto? Se llama pintura abstracta. Es fantástica, ¿no? ¿Ese cuadro cuesta 10 yuanes? ¿Pero qué dices? Este cuadro me costó 500 yuanes y tuve que regatear. ¿500 yuanes por eso? No tienes ni idea. Lo dices como si tú supieras pintar. Me estás subestimando. Tatou, vamos a pintar cuadros abstractos. ¡Bien! Empecemos. ¿Y cómo se pinta un cuadro abstracto? Pinta lo que quieras, todo lo que quieras. Y no importa si es diferente a lo que ves realmente. Ya lo entiendo. Esto expresa mis emociones. Y esto transmite mi confusión. ¿Qué hacéis? Tú no lo entiendes. El arte abstracto es subjetivo e irracional. Los pintores lo pintan así. Bueno, mientras no me ensuciéis ningún otro sitio aparte del lienzo, no os olvidéis de colgar el cuadro antes de que yo vuelva. Oh, vaya. Tatou ha empleado una amplia gama de colores. Más diversificados que yo. Ah, el mío tiene más colores que el tuyo, papá. La verdad es que estás dibujando genial. No puedo dejar que me ganes. Tatou, ¿te acuerdas de lo que dijo mamá? Que nos hacemos otros sitios aparte de este lienzo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sigamos dibujando y le diremos a mamá que hemos pintado una pared. Tenemos que hacer sacrificios para alcanzar la creación artística. Buena idea. ¿Preparado? ¡Mándase a la obra! ¡Ay, ay, guay! Tatou, ahora somos capaces de pintar cuadros abstractos tridimensionales. ¡Qué divertido! Papá, ¿qué te parece nuestra pintura? No he visto una obra tan espléndida como esta en toda mi vida. ¿Crees que a alguien le podrá gustar? ¿Por qué no le sacamos una foto y la ponemos en Internet? ¡Vale! Ya está subida la foto. ¡Dios mío! Mamá la ha descubierto todo. ¿Pero qué habéis hecho? Papá, aquí vienen los sacrificios que mencionaste. Cariño, permíteme presentarte solemnemente esta creación conjunta padre e hijo. Muchas personas consideran inaceptable el arte abstracto al principio o incluso no lo entienden. ¡Vosotros! En realidad no eres capaz de entender este arte, ya que los estudios de cada uno definen su capacidad estética. ¿Insinúas que no tengo capacidad estética? Me refiero que a lo mejor te puede gustar esta nueva pared que hemos pintado. Está lleno de colores y tiene mucha energía. Los detalles improvisados pueden parecer algo desordenados, pero los valores dramáticos se manifiestan por todas partes. Muy interesante y apasionante. Esto se llama arte abstracto. Esto se llama desperdicio de cosas. Solo el arte abstracto puede hacer que el arte retorne a la naturaleza humana. Dios destruido la casa y te has ordenado las cosas. A esto le llamas arte. Tenemos en casa un cubo de pintura para las paredes. ¡Ustedes van a pintar la pared ahora mismo! Pero acabamos de publicar la obra en internet para una subasta. ¡Déjate de bromas! ¿Quién va a comprar esa cosa? ¡Límpienlo todo ahora o no tendrán nada para cenar! Creo que ya sé por qué hay tan pocos artistas en el mundo. ¿Será porque no se atreven a seguir pintando por las broncas de sus mamás? Ahora entiendo perfectamente a Picasso. No es nada fácil dedicarse al arte. Ojalá mamá no fuera tan exigente con la limpieza. Tu madre se ha gastado un montón de dinero para comprar un cuadro. ¿Y qué diferencia hay entre ese cuadro y el nuestro? No se va a apreciar el arte. ¿Dónde está el cuadro? ¿Han ofrecido 10.000 yuanes por el nuestro en internet? Bah, siempre hay gente que no sabe nada de arte. Datou, mañana nos vamos al museo. Mi cuadro, mi arte, es mi obra.